Rafael Cardoso Rafael se puso muy nervioso cuando Eskenazi le preguntó si había vendido el anillo de compromiso que le dio cachaza, de inmediato él contó lo que pasó, también aseguró que nunca fue su idea casarse y es decir lo estaba haciendo para complacer. Todo arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo, pero el anillo no, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso, entonces yo devuelvo mi compromiso, entonces fue eso, porque ya no le iba a servir. ¿Y qué has hecho? ¿Lo has vendido? Sí, sí lo he vendido. Ese para mí fue uno de los errores, yo podía ver, yo nunca tuve esa cosa de voy a casarme, ese sueño, pero si estás con una persona, tú tienes que realizar el sueño de la persona, ¿me entiendes? Rafael Cardoso es captado hablando muy pegadito con joven rubia tras su separación con cachaza, Rafael Cardoso se ha desatado ahora que se encuentra soltero tras culminar su relación por más de 10 años con cachaza, ahora que su ex ya se encuentra en una nueva relación con André Bancóf. El garoto se ha dejado ver al lado de una joven rubia mientras almorzaba en un conocido restaurante de Lima, él conversa con dos mujeres mientras las cámaras lo graban y se puede observar que está muy pegadito a esta joven rubia. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.